¡Muy buenas gente! Bueno, dado que el vídeo de BoomBitch en el que subí con la cuenta de Alicia, que es de nivel más bajo, tuvo tantísimos likes, pues digo, bueno, pues voy a hacer un vídeo que no he hecho ninguno desde que subí ese. Voy a hacer algún vídeo con la cuenta de Alicia. Entonces, le he preguntado a ella cuáles son los principales problemas que tiene ella cuando ataca y me ha dicho que su principal quebradero de cabeza con nivel 23 son los lanzacohetes enemigos, ¿vale? Entonces, me ha dicho que no puede con varias bases de recursos, así que bueno, pues vamos a intentar conquistarlas en este vídeo. En cualquier caso, si vosotros tenéis alguna sugerencia o hay algo que os preocupa o que no sabéis muy bien cómo hacer o cómo ganar determinado tipo de bases o cómo vencer a determinado tipo de defensas, Dejadla en comentarios y yo pues la iré leyendo y en función de lo que dejéis, pues ya iré planeando los próximos vídeos de nivel bajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues me ha dicho que las bases de recursos son las que tiene lanzacohetes y que no puede con ellos. A ver, esta no tiene nivel, o sea que ni siquiera la ha explorado. Vale, esta es nivel 30, yo creo que esta nos viene un poquito grandes, ¿vale? Esta playa yo creo que no... además no debe ser la que ya dice porque ni siquiera la había visitado y no tiene lanzacohetes. Si os parece, la dejamos para el final, aunque probablemente con esta playa nos estampemos, ¿vale? Porque esta yo creo que tiene un nivel demasiado elevado para nosotros. Vale, nivel 16, ¿vale? Esto debería ser sencillito. A ver si tiene lanzacohetes, sí, aquí tenemos un lanzacohetes, ¿vale? Entonces, venga, vamos a atacarlo. Matones y zucas es el ejército con el que estamos atacando. Entonces, bueno, no son matones de nivel muy alto ni zucas de nivel muy alto. Ahora, en cuanto vuelva a la base, os digo exactamente de qué nivel son, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, lo primero de todo, si solo es un lanzacohetes, en la medida de lo posible destruidlo con misiles, ¿vale? A ver, en este caso voy a necesitar uno más, pero por un poquito, en cuanto mejore un nivel esto ya se habrá acabado el problema. Y luego, pues nada, simplemente iniciar el ataque normal y corriente, ¿vale? Y simplemente con cuidadito de que, bueno, pues son unidades que, cuando atacas bastante recursos, te enfrentas a defensas que son muy fuertes, parecidas a las operaciones. Y, sin embargo, tus unidades no son tan fuertes. Entonces, cobra mucha importancia el aturdimiento, ¿vale? El inmovilizar defensas es muy importante y ayuda muchísimo. De manera que, bueno, pues tiene que ser algo que uséis con frecuencia. Y luego, por supuesto, curar unidades es algo muy positivo. Nos quitamos ahí la torre de francotiradores, vamos a por la metralleta y ahora vamos a por la otra torre de francotiradores. Entonces, ojo, voy a perder ahí un matón. Otra alternativa, si queréis también, se podría ver, puedes siempre mandar las unidades aquí lejos. Como, al final lo que cuenta es simplemente tumbar el cuartel general, bueno, en este caso el puesto avanzado este, el edificio este, que es como un faro. Simplemente retirando las tropas con una bengala a esta zona, por ejemplo, podríamos quizá haber salvado la vida del matón, aunque yo creo que no nos daba tiempo igualmente. Pero bueno, si matas todas las defensas te ahorras problemas y al final acabas ganando la partida. Entonces, bueno, pues una base de recursos conquistada. Y ahora, pues ya sabéis que las bases de recursos son de, cuando conquistas una es de nivel más alto. De forma que, bueno, pues ahora podemos hacer modificaciones o hacer cambios. Yo siempre os recomiendo que cuando conquistéis una base de recursos introduzcáis todos los cambios que podáis, ¿vale? Para que el otro jugador no se limite a copiar exactamente lo mismo que habéis hecho vosotros y os gane de nuevo la base de recursos. Entonces, si le podéis cambiar la forma en la que tiene el organizado de los edificios, muchísimo mejor, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a colocar esto así, esto así. Aquí vamos a ponerle el lanzallamas, ¿vale? Y la otra metralleta la vamos a colocar aquí. ¿Vale? Que cubra el lanzacohetes, que está por ahí escondidito, ¿vale? Que lo protejan, que lo proteja la metralleta y la torre de francotirador para que no vayan directos a por él. Pero bueno, vale. Al final el caso es, al final de lo que se trata es de modificar algo, ¿eh? No, tampoco hace falta que aquí penséis en el superdiseño. Y, bueno, pues ya está. Va a ser conquistada. ¿Por qué no me sale...? Ah, vale. Digo, a ver, ¿por qué no me saques que es mía? Vale. A ver, más cosi... Bueno, lo primero, vamos a reponer el matón que nos falta y os digo el nivel que tienen estas unidades, ¿vale? Entonces, a ver... Perdón, que estaba mirando si que todo estuviera bien. Matón, reforzamos. Y, a ver, aquí el laboratorio, la armería está aquí. Y, bueno, pues estamos hablando de matones de nivel 6, ¿vale? Y que todavía se pueden mejorar. En este nivel de armería. Y luego zucas también de nivel 6. Es decir, unidades sencillitas. Y luego este, pues es el nivel 7, que es lo que decía que si lo hubiéramos tenido nivel 8, probablemente con 3 disparos solo habríamos tumbado el lanzacohetes y no habríamos necesitado tanto. Voy a acelerarme el matoncillo este. 4 gemas. Lo siento, Ali. La necesidad de hacer el vídeo rápido. Y vamos a ver la otra base de recursos que hay. Porque la otra es nivel 30 y esa la dejamos para el final. Vale. Aquí ya hay 2 lanzacohetes. De manera que aquí ya no podemos hacer la típica de, vale, rompemos uno con cohetes porque todavía vamos a tener que enfrentarnos a otro. Entonces, aquí dos alternativas. Yo voy a romper uno, ¿vale? Siempre, pues en la medida de lo posible, trato de romper uno. Voy a romper este. Y lo que haré será, atacaré por este lado, ¿vale? Que rompan esto. El lado opuesto al lanzacohetes enemigo, ¿vale? Entraré por aquí, mataré esto. Luego que vayan a por el cañón y torre de francotirador, ¿vale? Tendré probablemente que aturdirlos. Y a partir de ahí hay dos opciones. Opción 1. Si todo ha salido bien, el lanzacohetes debería estar disparando a los matones que se han colocado primero. Puedes ir directamente a tratar de tumbar el puesto avanzado. Si tumbas el puesto avanzado, el lanzacohetes te va disparando, pero a los matones no les hace mucho daño. Opción 2. Más arriesgada. Pero yo creo que es la que más os puede servir a vosotros porque no todas las bases van a ser exactamente iguales. Y hay veces que vais a tener que romper el lanzacohetes y luego ya romper el resto de cosas. De manera que la opción más arriesgada sería una vez que destruyas todo esto, ir a por este lanzacohetes. Y aquí es donde viene el problema porque generalmente los lanzacohetes disparan a los matones, pero matan a las tucas que vienen detrás. Porque la bala sale y el matón se va moviendo y para cuando cae la bala, cuando cae la bomba, están las tucas justo ahí y al final lo que hacéis es perder las tucas. Y eso no puede ser. De manera que lo que haré será para que vosotros veáis, voy a tratar de tumbar también este lanzacohetes para que veáis cómo eliminar un lanzacohetes en guerra, ¿vale? Entonces, vale, pues vamos con nuestro plan. A ver si tenemos suerte y con 3 de estos se tumba. Vale, no tenemos suerte, con lo cual vamos a tener que gastar 1 adicional. Que, bueno, pues esto ya también es, según la energía que tengáis de la cañonera, pues os será más fácil o más difícil. Y vamos a soltar todo por aquí, ¿vale? Bien lejos. Este lanzacohetes no nos va a disparar hasta que no nos acerquemos más o menos a la altura del cañón. De manera que, bueno, pues de momento simplemente vamos a ir eliminando defensas. ¿Vale? Que vengan aquí a por la metralleta. No tenemos que gastar energía ni tenemos que gastar nada. Ahora el cañón ya enseguida se va a poner a disparar. Y, bueno, pues vamos a aturdirlo, ¿vale? Vamos a aturdirlo mientras las tucas y los matones se cargan esa torre de francotirador ahora que vengan a por el cañón. Fijaos, no voy a curar, ¿eh? ¿Por qué? Porque necesitaré la curación luego. La voy a necesitar en un segundo, la voy a necesitar porque ahora, en cuanto me vaya a por el lanzacohetes enemigo, voy a necesitar curar. Ahora os explico por qué. Vale, acaba de disparar. Ahora nos vamos hacia allá. Vale, ahí me he equivocado. La bengala hay que soltarla al lado. ¿Vale? Pero ahora, en cuanto se acercan los matones, ahora se van a poner a disparar las tucas. Rápidamente ahí es cuando hay que curar. Porque el lanzacohetes hace muy poquito daño, pero el suficiente como para que una curación reviva todas tus tucas. De manera que, si quieres acercarte con matones y tucas a un lanzacohetes, lo que tienes que usar es una curación. ¿Vale? Y lanzarla justo en el momento en el que el lanzacohetes se vaya a poner a disparar a tus tucas. Porque si el lanzacohetes no es de nivel muy alto y tus tucas no son de nivel muy bajo, generalmente a la curación le va a dar tiempo a reponer a las tucas todos los impactos que le den y luego, pues, el tiempo que está descansando el lanzacohetes, porque ya sabéis que tarda en disparar, en ese tiempo las va a poner otra vez a tope de vida para que el siguiente disparo, pues, poquito a poco también las va curando, luego las va a poner a tope y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, esa sería la forma de hacerlo. Bueno, he perdido un matón y una zucam. Y probablemente si me hubiera quedado con los matones, me hubiera quedado matando el puesto avanzado una vez que había matado el cañón y la torre de francotirador, me hubiera puesto a disparar al cañón al puesto avanzado y a curar a los matones, probablemente no habría perdido ninguna unidad. Pero bueno, simplemente quería que lo vierais. Ahora nos han dado un lanzallamas, así que, bueno, pues vamos a utilizarlo. Vale, no, aquí el puesto avanzado tan atrás, yo creo que ahí sirve de muy poco. Aunque bueno, siempre podemos eliminar algún árbol y hacer la base que sea un poco complicada. Bueno, este no me deja. O sea, solo puedo eliminar algunos. Pero bueno, pues podemos hacer una defensa que sea así un poco extraña, ¿no? Así en medio del bosque. Vamos a colocar aquí, si os parece, el puesto avanzado. Vamos a poner aquí uno de los lanzacohetes, el otro lanzacohete, lo suyo sería incorporarlo en esta otra esquina, ¿vale? De manera que los lanzacohetes se disparen a sí mismos, ¿vale? Aquí y aquí. Vale, genial, perfecto. Y luego, pues vamos a poner el resto de defensas por aquí, pues en zonas que puedan incordiar un poco, ¿vale? Voy a eliminar aquí árboles que están estorbando. Y pues nada, simplemente ponemos aquí, ahí podemos poner una torre de francotiradores, aquí otro... Mira, fijaos, el lanzallemas lo voy a poner aquí, ¿vale? No creo que nadie haya con guerreros, pero bueno, así si alguien se quiere acercar también a ese lanzacohetes que lo tenga un poco más complicado, ¿no? Esto lo ponemos así, esto así y bueno, pues ya empieza a ser una base un poco inexpugnable, ¿no? Pues digamos que no es tan, 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 tan sencillo. Voy a acercar este lanzacohetes aquí un poquito, ¿vale? Para que la torre de francotiradores le llegue bien al lanzacohetes, pero bueno. Pues ya tenemos otra base de recursos, también conquistada, de madera. Y al final, pues bueno, pues ya tenemos dos bases de recursos de madera. Y nos quedaba esta última, que esta ya es de nivel muy alto, ¿vale? Es nivel 30, tiene unos morteros un poco feos ahí. Entonces voy a reforzar esto. Ahora venimos y lo pagamos con diamantes. Vamos a mirar antes la base enemiga, porque ya que nos vamos a inmolar, por lo menos vamos a pensar bien una estrategia que pueda tener algo de éxito, ¿no? Yo creo que con llegar a disparar al puesto avanzado ya sería un éxito. Bueno, tenemos aquí un mortero. A ver, este mortero, fijaos que este mortero no llega hasta por aquí, con lo cual eso es positivo. Entonces yo, fíjate que diría, de soltar todas nuestras unidades por aquí, traerlas aquí, ¿vale? Lo más que podamos a la esquina, y que de aquí vayan atacando. Y según maten estos morteros, las llevamos más al lateral y que del lateral vayan destrozando cosas. Porque si las consigo situar las zucas, más o menos, por donde está esta torre de francotirador, solo me va a llegar esta otra. ¿Vale? Porque este mortero no llegará, este otro mortero tampoco llegará. Y bueno, pues el lanzallamas sí que puede que me haga algo de daño, pero bueno. Ya ves la idea, ¿no? Voy a tratar de hacer un ataque así un poco lateral. Va a salir mal, ya os lo digo, porque yo creo que no tenemos nivel suficiente como para pasarnos esta base. Esos morteros yo creo que van a hacer bastante daño. Pero bueno, pues así lo vamos intentando. Somos nivel 23, vamos a atacar una base de nivel 30. O sea que, bueno, pues sería razonable que nos estampemos. Venga, vamos a pulsar atacar y vamos con el plan, ¿vale? El plan es soltar ahí todo. Soltar ahí una bengala, ¿vale? Que vengan desde ese lado. Y ahora los matones rápidamente se ponen los primeros. Voy a inmovilizar toda esa parte, ¿vale? Los morteros pues no tienen por qué estarlos disparando. Fijaos el daño que hacen los morteros. Morteros a matones, ¿eh? O sea, delita marinera, ¿vale? Voy a curar a todo ese grupo mientras está recibiendo ahí todo el daño. Y ahora súper atentos del momento en el que los, en el que consiga matar el otro mortero. Vale, ahí, ya está. Vale, vale, vale. La bengala. La bengala. ¿Cuándo estoy perdiendo ahí un montón de zucas? A ver si las salvo. ¡Buah! Me las ha petado ahí el mortero. Bueno. Vamos a ver. Desde este lado, ahora en cuanto acabe con esa torre de francotiradores, tengo que llevarme las... Todas ahí, a la esquinita. Bien a la esquina. Vale. El mortero ese no me llega aquí, en teoría. Vale. Lo único que me llega es la torre de francotiradores. Fijaos, ahora están todas las zucas disparando al lanzallamas. Pero bueno, he conseguido colocar una zucca que está disparando al puesto avanzado. Pero bueno, ya enseguida la mata a la torre de francotiradores. Pero bueno, ya habéis visto que las tropas no dan más de sí. O sea, es que los matones morían con el mortero. Si ya los matones mueren con el mortero, con las torres de francotirador, peor todavía. Pero bueno, ya habéis visto como... Bueno, pues para atacar esta base yo creo que la estrategia es esta, ¿vale? Si venís con matones y zucas, lo único que matones y zucas... Más matones, más zucas o de mejor nivel. Es lo que habría que utilizar. Pero bueno, espero que os haya servido el vídeo. Sobre todo, ya os digo, el tema de los lanzacohetes era lo que me había dicho Alicia que más le preocupaba. E imagino que será algo que os pasará a todos porque a mí también me pasó cuando estaba empezando. En cualquier caso, si hay alguna otra cosa que os resulte muy difícil de atacar con un determinado tipo de tropa, simplemente dejádmelo en comentarios, yo lo leeré. Y de eso puede que sea el próximo vídeo. Nos vemos en el siguiente y recordad viciaros con muchísima responsabilidad. ¡Hasta pronto!